... Bien amigos, ya lo vieron. Este es el momento de la historia del sillón. Vamos a apagar las luces del estudio, de la sala. Y después vamos a encender la lámpara. Yo les voy a decir una cosa. Antes de acercarme, ya no me puede ser. Y yo no te toco entonces. Si me vas a chillar, no te toco hermano. O hermana, no se sabe. Porque es la lámpara. ¿No crees que te toque? Ahí está, dejala así. Me dijeron cosas terribles de vos. Terribles. Sobre todo por el sábado pasado que hablamos de los cafillos. Me dijeron, mejor no hablo de vos. No le habrás dado la idea de lo que voy a contar ahora a aquel para que haga la película, ¿no? La gente no sabe de qué estoy hablando. Ya se van a enterar. ¿Saben por qué? Porque les voy a pedir un favor. Obviamente, si no escuchan la historia no va a tener mucho sentido. Pero presten atención al final. Presten atención al final. Resulta ser que en el año 75 en la ciudad de Rosario la ciudad de Rosario había tres atorrantes, tres tipos. Miguel Ángel Cazón, uno de ellos. Me voy a arreglar acá, perdón, ¿eh? Ahí está. Miguel Ángel Cazón, uno de ellos. Hugo Risiglione, un amigo. Y Luis Eliseo González, que era el único que tenía laburo. Era el verdulero. Entonces, Cazón, Risiglione y González. Se juntan en un bar y dicen, mirá, se dicen entre ellos, ¿viste la chopería esa, la estrella que está en Café Rata y Urquiza? La gente de Rosario lo debe ubicar. La gente, digo, esa chopería que está allí. Sí. Bueno, el dueño tiene un montón de guita. Vamos a secuestrarle al hijo. ¿Cuándo pasa esto? Pasa en 1975. 1975. Estamos en agosto aproximadamente. Dice, bueno, ¿cuándo lo hacemos? No, hagámoslo ahora, ahora no más. Ahora cuando empieza septiembre lo hacemos. Pero vamos a ver cómo se mueve. ¿A quién secuestramos? ¿Al dueño de la chopería? No, vamos a secuestrarle al hijo que tiene 22 años. Secuestramos al hijo y al viejo le pedimos un montón de guita. Un montón. No. Bueno, y lo hace. Los dueños de la chopería, bar chopería, la estrella, era la familia Reinstein. Emilio, el padre, y, bueno, su hijo, llamado Pablo. el asunto es que el pibe después de almorzar sale y va a buscar su auto. Cuando va a buscar su auto lo agarran entre estos tres, lo meten en un coche, lo golpean y se lo llevan ¿a dónde? A la verdulería de González. Se lo llevan los tres, Cazón, Rizziglioni y González a la verdulería de González. Lo meten en el fondo de la verdulería y lo atan y qué sé yo y lo dejan ahí. Llaman por teléfono al padre, a Emilio y le dicen tenemos a tu pibe, tenemos secuestrado, queremos 1.500 millones de pesos en moneda nacional. Haga la cuenta usted de cuánto es hoy en día, pero en aquel entonces era un montón de plata. 1.500 millones de pesos en moneda nacional. ¿Qué lo parió? El padre enloquecido, la madre, la madre, pero no dejaba de llorar. La madre de Reynstein, de Pablo Reynstein. No dejaba de llorar. Mientras los tipos hacían la llamada, o poco después de hacer la llamada, Pablo, que estaba en el fondo de la verdulería, se desata, se logra desatar y sale corriendo. Lo primero que piensa, estaba en el fondo de la verdulería, sale corriendo hacia adelante. Se va con el delante y ahí recibe el primer tiro. ¡Pah! Cazón, que tenía una 22, Miguel Ángel Cazón, le pega un tiro. El pibe cae. El pibe cae, estaba vivo todavía cuando se acerca a Risiglione, le saca el revólver 22 a Cazón y le pega el otro tiro. Lo mataron. Ahí sí. Mataron a su víctima. ¿Qué hace? Lo arrastra. Cuando llega González los quería matar. González, el verdulero, quería matar a sus dos amigos porque lo habían matado a este muchacho. Y entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo primero que hicieron fue, lo llevaron hasta el fondo de nuevo, hasta el fondo de la verdulería, sacaron las maderas del piso y había tierra debajo, hicieron como un hoyo y lo metieron ahí como pudieron. Lo prensaron prácticamente ahí y volvieron a poner como pudieron también las maderas del piso. Pero siguieron llamando a la familia, pidiéndole rescate. Y entonces le dijeron, bueno, el padre quería pagar, ¿sí? Quería pagar. Dice, bueno, ¿dónde llevo la plata? Usted lleve la plata. Escribe ya estaba muerto, Pablo. Pero los tipos, canallas, le dicen al padre, lleve la plata, la deja en una, la tiene que poner en una tela roja, roja, hace un nudito y la deja en los matorrales que están pegados a la columna del mirador de la entrada al balneario Las Flores. Los de Rosario lo saben, yo le doy la precisión a usted. En los matorrales de la columna que sostiene el mirador del balneario, de la entrada al balneario Las Flores. El padre va y deja ahí el dinero. Deja el dinero allá. Esa noche y al día siguiente, al día siguiente a la noche, ahí atrás mío ven a los tres atorrantes, ese día, esa noche, mejor dicho, cuando el padre deja el dinero en esos matorrales y la noche siguiente, como les contaba, en la villa cercana hubo un festival. Hubo un festival, se aparecían las mujeres con tapado de piel, los tipos con botellas de whisky que valían un montón de guita, se habían comprado relojes de oro. ¿Qué pasó acá? Ellos habían encontrado la plata. De golpe y por razo, los cirujas se encontraron con un montón de plata y empezaron a gastar a lo loco. Llamaban prostitutas, les compraban tapados de piel a sus mujeres, cartera de un montón de guita, se compraban relojes, anillos, se la pasaban chupando. Un lío, claro, semejante lío en la villa, en la villa, un asentamiento, una cosa, un juntadero de crotos. En 75, llaman, obviamente, alguien llama, la policía, la policía llega y dice, ¿y ustedes de dónde sacaron todo esto? Tenían la guita por todo lado, había plata por todo lado. Y dice, no, nosotros, aquel, aquel otro, pasaban por los matorrales y encontraron un montón de plata, mirá si no la vamos a gastar. La plata de rescate de Reinstein cayó en manos de los crotos estos. Cazón, Resiglioni y González, cuando llegaron, o porque eran unos boludos, o porque los otros se llegaron antes, o por lo que sea, no encontraron la plata. No encontraron la plata y no llamaron más a Pablo Reinstein. Perdón, no llamaron más a Sergio Reinstein, al padre. No llamaron más. La policía, ya, obviamente, el padre le hace la denuncia y comienza a investigar. Ya en aquel entonces, siguiendo las llamadas telefónicas, que no fueron muchas, logran determinar el lugar de donde se habían hecho las llamadas a la casa de los Reinstein. Y de esa manera llegan a la verdulería. Va Cazón preso, Resiglioni preso y González preso. Todos por secuestro extorsivo seguido de muerte. Y en la verdulería encuentran el cadáver de Pablo. Tema terminado. La familia Reinstein quedó destruida, destruida completamente frente a este delito, a esta tragedia, a este drama. Pero juraron venganza. Yo dije antes, Sergio Reinstein, no, Emilio Reinstein, el papá, juró venganza. Los tres atorrantes criminales fueron condenados el verdulero González a 12 años porque no disparó. Son cosas de abogado, deje. 12 años. Cazón y Resiglioni caen a presión perpetua, presión perpetua. Años 75. Pasan el tiempo, en el primero sale González, el que tenía menor cantidad de años de condena. Después sale en el 88, el primero que sale, en 1988, mire el tiempo que pasa, en el 88 sale, en salida transitoria, sale Resiglioni, Resiglioni, Resiglioni. lo encuentran en la localidad de Maciel, en el partido de San Jerónimo, cerca de Rosario, con dos tiros, muerto con dos tiros. La misma cantidad de tiros que le habían pegado a Pablo. Malandra, le pegaron dos tiros. Cazón también tenía para salir, tenía el permiso para salir en libertad. Y Cazón le dice a los guardias, no, yo no quiero salir. ¿Por qué no quiero salir? Porque tengo miedo. ¿De qué? Tenés miedo. Rajá de acá, atorrante. Acá no tenés que estar. Salí, hacé uso de la salida transitoria y volvés. Acá no te queremos. Salí, lo firmó el juez. Sale Cazón. Sale Cazón y encuentra un laburo. Patronato del liberado y todo eso, le encuentran un laburo de una pollería de Rosario, pollería de Rosario. Año 88. El tipo a la noche termina de laburar, acomoda los cajones, todo, limpia y toda la mano y se va, sale, porque vivía en una pensión, una pensión, un poco más, una pensión. Sale, dobla como para ir hacia la esquina del lado derecho y con una carabina le dan dos tiros, que nos matan de dos tiros, también dos tiros como había recibido Pablo Reyes. La policía por planimetría advierte que los tiros vinieron de una obra de construcción. Por el calibre de la barra, era una carabina, habían disparado de una carabina. Logran seguir el camino de la carabina y llegan hasta el autor, Ricardo Piedrabuena. Ricardo Piedrabuena lo detiene, dice, vos te disparaste a Casón y no sabemos si no le disparaste también a Resilione antes. A mí me contrató Emilio Reynstein. ¿Cómo a mí me contrató el padre de Pablo Reynstein que había jurado venganza? La cana va a buscar a Emilio Reynstein, al padre de Pablo, a ver si era cierto que había contratado la mano de un asesino para vengarse de los que mataron a su hijo. Le hicieron un proceso, fueron presos, fueron presos el padre de Reynstein, Emilio, y fue preso Piedrabuena. En la Argentina era un escándalo, la venganza del padre después de tantos años, después de 12 años, 13 años, le ha ocurrido el hecho, masticando, masticando, masticando. Y habían matado a dos. En la justicia salió absuelto, salieron absueltos los dos, el tirador y el supuesto mandante. Digamos que Emilio Reynstein zafó, no tuvo condena, lo absolvieron. No, hay dudas, faltan pruebas, que esto, que lo otro, esas cosas que siempre los jueces tienen en la mano, en fin, sale absuelto. y González fue el primero que salió González, el de los 12 años, el verdulero. ¿Qué pasó con González? Hay dos teorías. Una dice que le pegaron dos tiros en Puerto Ester. y la otra dice que lo tomaron prisionero. ¿Prisionero? ¿Quién? ¿Quién lo tuvo prisionero a González cuando salió de prisión? ¿Y acaso le hizo pagar a su manera lo que le había hecho a su hijo? ¿No le hace acordar esto al final del secreto de sus ojos? Siempre, amigos, siempre, la realidad supera la ficción. Muy bien, esta fue la historia de decisión del día de hoy.